...es el equipo y esta es la mejor afición de la nación. ...es el equipo y el equipo, el equipo y el equipo. ...es el equipo y el equipo y el equipo y el equipo y el equipo. ...es el equipo y 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 el equipo. ¡Gracias! 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 Apunta para el centro, lo hace, va sobre el segundo poste, el remate, gol, 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 gol de Monterrey. Pasando, que lo está marcando Viene el centro, viene el centro, remate Gol, gol, gol Gol De Rivero La línea del offside Está el centro, el centro, el remate Gol De Rivero Cero y van dos de Rivero Peinó la pelota Y Cruz Azul le está dando la vuelta A la final del fútbol mexicano Atorrado al primero, se quita al segundo Sigue dejando gente atrás El centro de Ortiz, el centro de Ortiz El remate, Yona, gol Gol, gol, gol Gol De Villa Gol de Cruz Azul Que con ganas de color Y Cristiano en el apoyo A los enemigos hacia el frente Aldo Chupete Gol, 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 gol De Monterrey Chupete, 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 chupete Gol, gol, gol Trallado se acerca Bo, gol, 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 gol De Belette ¡Faldito! ¡Le botamos! ¡Faldito! ¡Encierre! ¡Colón! ¡Nada dejó! ¡Faldito! ¡Gol! ¡Le botamos! ¡Gol! ¡Chupete! 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 ¡Papete! ¡Papete! ¡Col! ¡Papete! 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 El Pipe Se viene raudamente Y a toda velocidad se bromea La cabeza también, la pelota La vez descargar de la golazo ¡Gol! El peligro y el tecnológico Se ve en el partido Le fijó un hombre Contra el ritmo ¡Gol! La pone arriba Viene el cabezazo ¡Gol! ¡Gol! Estamos terrible Estamos terrible El alto El que está en las difíciles El que aparece cuando hay que aparecer El sujete dice la va ¡Gol! Salió a Jol de lo que el sujete Grite ¡Noooo! Damas y caballeros Montes y la oportunidad En forma consecutiva Monterrey Campeón de la Copacá Monterrey Para el Marruejo Monterrey Otra bici mundial Monterrey